Muy buenas tardes, bienvenidos a la televisión pública Fueguina. Siete de la tarde en punto, aquí estamos con mi amigo Esteban Pablo Paroel. ¿Cómo estás, Ticho? Está fresco el estudio, ¿eh? La cámara frigorífica número 34 de nuestro canal. Yo estoy preparando el térmico para el invierno. La primera nevada que cae... Hay que buscar un caqueló, sino hoy venirse con gorrito, un banda... ¿Cómo se llama? ¿Con la raqueta? Un trineo, ¿por qué no? Así va a ser. Bueno, pero tenemos mucho para contarle a todos ustedes. ¿Usted no tiene por qué meterse en la intimidad? Lo que pasa detrás de cámara y aquí en el estudio. Digo, mucha imagen, voces de protagonistas, lo que decimos siempre. Vamos a seguir con nuestra videollamada. Hoy tiene que ver con el arbitraje. Que en líneas generales, ¿no? Uno siempre tiene ese plurito de que dice... Cuando no hablan de los árbitros es que está bien. Tal cual. Y una de nuestras representantes que ha ganado terreno también en el ámbito masculino es Romina Gil. Es nuestra entrevistada del día de hoy porque, a ver... Ella fue la que fue abriendo camino. Empezó a impulsar el arbitraje femenino y a la vez se metió también en regionales con la presencia en el fútbol, en el futsal, la presencia en nacionales. Bueno, ya vamos a estar hablando de todo esto. Sí, y las pastillas hoy tendrán gran parte de ellas con la partida física de alguien que hizo escuela dentro del fútbol argentino. Recordado en tres clubes, sin ninguna duda, que es Ferrocarril Oeste, Gimnasia Grima La Plata y Rosario Central, el viejo Grigol, ¿no? Tal cual, a ver, uno empieza a hablar de Ferro, de esa institución modelo y sin duda se viene a la cabeza León, Nascluder por un lado, se viene Grigol por el otro. Bueno, vamos a estar hablando un poquitito de el maestro Grigol que a los 86 años nos dejó, pero tiene un legado eterno sin duda. Sin ninguna duda. Le pedimos al señor director los títulos del día. Y en los títulos del día hoy vamos a centrarnos en la actividad del Futsal Federado. Continuidad para este torneo de iniciación. Ya te damos detalles. Y lo que decíamos también, vamos a seguir hablando del torneo local de Futsal Afa del Néstor Puebla. Nos quedan imágenes y hoy inclusive se está jugando una nueva jornada. Y el motociclismo nos convoca porque abre su calendario provincial tras la vuelta a la Tierra del Fuego. Ya se viene el provincial de Enduro de la mano de las instituciones, Tincho. Ya se nos viene la apertura del calendario también. Así es. Y vamos a hablar un poco del fútbol de Salón Federado que también se prepara para una temporada atípica. Creo que es atípica para todas las disciplinas deportivas. Bueno, para el fútbol de Salón Federado tampoco es ajeno. Tal cual. Allí nos fuimos al escenario escogido en este caso del fin de semana. Fue el reducto de Campo Alter el que cobijó a las mayores porque las infantiles también tuvieron acción. Mañana vamos a tener un clip justamente con la presencia de los más pequeños, con los más chiquititos de la Federación Ushuaiense. Algo a tener en cuenta, Tincho. En estos momentos se están confeccionando el nuevo fixture para el fin de semana. Van a lanzar también a las juveniles. Las C13, las C15 empiezan también a tener rodaje a partir de este fin de semana. Se espera que estén justamente en cancha acompañando a las mayores y también a los veteranos y a los sueños que tuvieron su jornada de encuentro allí en la Escuela 3 el pasado fin de semana. Tengo resultados. Si querés, empezamos a compartir. Antes de que empieces, quiero dos reflexiones y compartirlas con vos. En realidad, bueno, que vuelven a este reducto que en temporadas anteriores lo han utilizado el gimnasio de Campo Alter en las 640 viviendas. Y después que está viviendo un momento el fútbol de salón que en realidad tendría que haberse dado en forma natural. El hecho de que ya no hay tantas restricciones para jugar de un lado o del otro. Tal cual, hay una apertura. Me parece que ganó el sentido común. Tal cual, está la apertura y hay muchos jugadores que, bueno, tal es el caso, ¿no? Cerebro es suyo. Sí, yo también, porque era lo que se pedía. Que puedan tener esa libertad de poder jugar de un lado o del otro. Después, sí, a la hora de ir a representarlos, bueno, ya quedará en la opción de cada jugador. Pero que ahora se dio esto, ¿no? Que tengan la posibilidad de poder hacerlo. Hay conjuntos con varios conocidos. Por ejemplo, el de Argentinos del Sur, que jugó contra el Porvenir con la base del conjunto de camioneros. Con algunos también integrantes, en este caso, de Arturo Prat. Que forman parte de la estructura aquí dentro de la federación, hablando de uno y otro. Y si querés, te empiezo a contar un poquitito de lo que fueron los resultados categoría mayores. Magallanes Celeste igualó 6 a 6 con los Cuervos del Fin del Mundo, que juega en las dos asociaciones. Tiene un equipo en CAF y un equipo en AFA. Tal cual. El Porvenir Azul cayó 6 a 5 ante Argentinos del Sur. Fue victoria del Millo frente a Tigre Rojo, el partido que estamos viendo allí en pantalla. 7 a 5. Gran goleada del Porvenir Blanco, 16 a 4 ante Deportivo Ushuaia B. Hay que decir que Magallanes Fútbol Club derrotó 4 a 2 a Porvenir Rojo. Y fue victoria contundente 6 a 0 del Magallanes Azul. El Magallanes más fuerte que tiene el conjunto de Velázquez a la cabeza. Superó 6 a 0 a Tigre Azul Libres. En el Grupo A, Deportivo Ushuaia, digo A. Niulcitos en el B y en el C. Magallanes Blanco. Todo esto recordemos en la puesta en escena. Ya segunda jornada de este torneo de iniciación. Que tiene divididos en grupos a los clubes. Se está confeccionando el fixture del fin de semana. Nos informan desde la Federación Ushuaiense de Pútbol de Salón. Que no solo van a tener a las infantiles, como el pasado fin de semana. A las categorías mayores. Sino también al C13 y al C15. La posibilidad también de contemplar a los juveniles en cancha en este fin de semana. Bueno, y lo decías, pasamos por todas las expresiones del fútbol de salón del fin de semana. Charlaste con uno que vaya si tiene la espalda ancha, ¿no? Tal cual. Es el mono Hidalgo, el mayor del oso Hidalgo. Ezequiel Hidalgo, referente del conjunto del Porvenir. Nos habla de esto también, Tincho. De lo que vos decías, la posibilidad de tener a los jugadores que opten, que puedan estar en las dos federaciones, en las dos asociaciones. Tal es el caso de su hermano, del Monito, que ahora está formando parte también de esta institución del Porvenir. Bueno, escuchamos justamente al mono mayor, lo escuchamos a Ezequiel Hidalgo. Estamos muy contentos, muy felices de que muchos jugadores también del Porbe antiguo pudieron volver al club y por eso pudimos hacer ahora tres categorías. ¿Se arma la base? ¿Vuelven los oficiales? Contanos un poco cómo está el club. Bueno, hicimos tres equipos justamente para tener un equipo fuerte, hacer otro equipo de rodaje, más uno que lo dirige, que es el Rojo, que lo dirige Johnny Obando. Y la verdad estamos los tres muy parejos peleando para llegar lo más arriba posible, ¿no? Sabemos de la característica del club, que siempre sacan pibes de la cantera, es ir proyectándolos. ¿Cómo vienen esos trabajos? Tenemos muchos juveniles que por ahí no tenían tanto espacio en la primera. Entonces, bueno, la posibilidad de hacer más equipos en primera le da la posibilidad a ellos que se puedan fogear y juntar minutos, ¿no? ¿Cómo está el torneo de primera? Contame un poquitito, háblame un poco del certamen, ya emparejado para arriba, hay nivel... La verdad yo creo que fue un acierto la decisión de la federación al poder integrar jugadores que no estaban jugando, digamos, en la federación y estaban jugando en la otra federación. Fue un acierto porque recuperamos muchos jugadores importantes, como en el caso recién jugamos contra argentinos, Lucas Nely, El Pájaro, hay muchos jugadores importantes, como mi hermano Walter Hidalgo. Y, bueno, que puedan volver a jugar acá la federación yo creo que fue un puntito para arriba y estamos subiendo escalones a nivel de futsal, ¿no? En cuanto a lo que es la competencia, la actividad, año de pandemia el 2020, año en el que no pudieron estar en competencia, empiezan a proyectar este 2021 con la ilusión, obviamente, no solo de competir aquí, sino también ustedes lo venían haciendo a nivel nacional, a nivel provincial. Sí, la verdad el parate del 2020 nos complicó, bueno, no solamente a nosotros, sino a todos los equipos y creo que a todos los deportes y hasta hoy todavía no tenemos entrenamientos grupales, eso nos complica un poco, pero bueno, si Dios quiere ya la semana que viene recién vamos a empezar a entrenar con todo el grupo. Lo que estábamos haciendo era entrenamiento físico individual como para mantener un nivel físico bueno porque acá se corre y, bueno, tenemos jugadores, son 12 jugadores que son parejos, así que, bueno, estamos confiados con eso, ¿no? Y cuando empecemos con los entrenamientos grupales ya yo creo que vamos a subir a un más nivel. Déjame mandarle un saludito a la familia Obando, que es uno de los referentes del club, está pasando una situación familiar particular, por eso no puede estar hoy en las canchas, así que le mando un saludo a Diego, a Yanni, a Hernán, de parte de todos los chicos del club y un saludito a mi familia que siempre me apoya para poder estar todos los fines de semana. Ahí está, me dice un poco esto, ¿no? El deporte amateur y en realidad el futsal que es tan popular en la tierra del fuego es esto, ¿no? Gente de familia identificadas con clubes que lo van construyendo. Tal cual, bueno, si tiene identidad es este porvenir y sin dudas la familia Obando, que él mismo lo decía, no está atravesando un momento agradable, por eso también la dedicatoria especial de todo el grupo y lo mismo él decía también de esto, ¿no? De las familias, cómo se van construyendo y cómo van armando desde las bases. Tienen tres equipos con juveniles, pero muchos de inferiores también que vienen proyectándose en las distintas categorías. Nos vamos a ir a la primer pastilla porque nos vamos a ir al corte. Dos de las tres que tenemos tienen que ver con Carlos Timoteo Grigol. Nosotros, que somos un poco grandes, ya conocemos su historia. Si es un joven, bueno, ahora más que nunca, y no a través de la pastilla, sino a través de la historia, del legado que ha dejado, investigue, porque mucho de la realidad, de la actualidad del fútbol argentino tiene que ver con formadores que anduvieron por así por los 70 y por los 80. Nos vamos con la primera pastilla del viejo Timoteo Grigol. A los 86 años, falleció Carlos Timoteo Grigol. Jugador, director técnico, estratega del fútbol, fue mucho más que eso. Fue un maestro del deporte más popular del país. Recordado por varias generaciones por su exitosa campaña en Ferrocarril Oeste, Timoteo fue figura en Rosario Central con Carlos Aymar. Juntos, brillaron en el césped por varias temporadas. Pero el recuerdo más claro que tenemos de Grigol es el de su ejercicio de la dirección técnica a donde dejó su mayor impronta. Para Carlos, que un jugador de fútbol estudiara y se preparara, era más importante aún que su desempeño en la cancha. A quienes no habían terminado el colegio, los mandaba a que concluyan sus estudios y el viernes tenía que demostrar que había ido a clases. Si no, no jugaba. Mejores pelotas, mejores canchas, mejores entrenadores, mejores preparadores físicos. Tenemos que tener gimnasios, tenemos que tener agua caliente, tenemos que tener mejor ropa, tenemos que tener mejor zapatillas. Tenemos todo mejor. ¿Por qué? Porque nosotros obligamos a que tengan mejor jugador y que tengan mejor rendimiento. Y en el próximo bloque, tras la pausa, vamos a hablar con la árbitra, con la árbitra, como le quiera decir, la jueza del fútbol, del futsal local, provincial. Me estoy refiriendo a Romina Gil, ya venimos. Segundo bloque de TVP Deportes de jueves, ya estamos. Toda la presentación está hecha. ¿Usted qué quiere decir? ¿Le árbitro, árbitra, jueza? Yo quiero que ella me lo diga al aire, porque lo dije, para mí es árbitra, le podemos decir la árbitro, la jueza. Bueno, ¿qué nos lo diga? Es Romina Gil a quien recibimos aquí en la pantalla. ¿Cómo estás, Romy? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Árbitro, árbitra, lo mismo, como quieran llamarlo. Perfecto, muy bien. Romy, contanos un poco, volviste a la provincia, estuviste fuera de la misma, ahora volviste y ya estás arbitrando, te metiste tanto aquí en la liga local y estás también allí en Río Grande. Hablame un poquitito. Así es, estuve arbitrando unos encuentros de cuartos de final y semifinal del femenino, el fútbol de campo. Hice un poco de femenino en el futsal. Esto tiene que ver, Romy, cómo estás en lo de Río Grande, pero también, bueno, sabíamos que saliste de la provincia, como decía Esteban, y que anduviste haciendo alguna experiencia por Mendoza. Así es, sí, sí, fui a probar suerte en la liga mendocina y, bueno, ahora vine por el hecho de poder estar en la inauguración de la Secretaría de la Mujer y, bueno, y aprovechando siempre a tener más rodaje y a ser uno un poco más de lo que le gusta, ¿no? Romy, ¿cómo es esto? A ver, uno ya te ha entrevistado, uno ya ha hablado, pero nos da curiosidad saber cómo fuiste abriendo camino para todas las árbitros, ¿no?, que se van promoviendo ahora. Te fuiste metiendo en el fútbol, iniciaste también camino dentro del regional. Bueno, contanos un poco esas sensaciones de haber ido abriendo camino a todas. Y, bueno, la sensación es linda, cuesta, cuesta como todo, pero, bueno, siempre digo lo mismo, dejo abiertas las puertas para las que vienen detrás, cuesta, hay que especializarse, hay que prepararse y, bueno, de a poco uno va recibiendo el apoyo de la liga, recibiendo el apoyo de la gente que está alrededor, la familia que es tan importante y, nada, siempre invito a que haya más árbitras mujeres y que las mujeres tomemos el lugar y la postura que realmente nos merecemos. Romy, en lo personal me tocó verte primero actuando en futsalafa. La pregunta es, ¿cuál de los dos? ¿Te gusta más la cancha grande, el futsalafa? ¿Te ha tocado hacer de línea afuera, pero sí dirigir futsal de primera división adentro? ¿O que te da lo mismo? Contame. Mirá, ahora que estuve en la liga mendocina y que pude tener más rodaje en lo que es fútbol de campo, realmente me gusta, así que creo que me quedo un 50 y un 50, creo que estoy con las dos. En cuanto a lo que es el personal femenino que viene atrás, lo que vas impulsando, ¿cómo está la provincia en cuanto a juezas, en cuanto a árbitras? ¿Vienen sumándose? Sí, 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 incluso hay muchas más chicas interesadas en hacer el curso y bueno, y esto ustedes saben que a nivel nacional también ha crecido mucho y en todas las competencias que se vienen cada vez hay más mujeres designadas, así que como que todo esto ha generado un revuelo y mucho interés sobre las chicas, muchas chicas jóvenes que están animando a hacerse el curso y bueno, esa es la idea, que sigamos siendo más y que haya más árbitros mujeres en todas las disciplinas. Yo te contaba cuando hablábamos por otro medio de que hay diferentes chicas dirigiendo otras disciplinas, tanto indoor como afuera. ¿Hay contacto entre ustedes o mayormente la gente del fútbol se mueve en el fútbol y el arbitraje hace lo mismo? Sí, pero ahí tenés casualidad de encontrarte con alguna y es como que uno se sorprende y además se alegra de que haya otra mujer en otra disciplina. Estaría bueno fomentar esto de poder hacer de última, por esta pandemia, quizás a lo mejor mucho contacto no podemos tener, pero estaría bueno fomentar y hacer un encuentro Zoom de las árbitras de las diferentes disciplinas. Romy, a ver, se fomenta, obviamente, está la revolución femenina, se fomenta la igualdad. ¿Cómo te toman en los partidos? ¿Cómo fueron esas primeras veces? Y obviamente, ¿cómo es hoy en día ese recorrido? Y bien, bien. Fue un poco costoso el hecho de acostumbrarse a los varones, pero bueno, siempre digo que fue un intercambio y que gracias a eso pude por ahí crecer y tomar otra postura en cuanto al arbitraje. Así que fue un intercambio de ellos hacia mí y de mí hacia ellos para poder llevar toda la rutina y llevar toda la jornada lo más tranquilo posible. La determinación personal que conlleva a toda una movida familiar de avanzar en esta carrera que has abrazado, que has ido a Mendoza, evidentemente esto no tiene techo. Bueno, ha movilizado un poco la familia. Contame un poco porque si no está el apoyo ahí no se puede hacer nada. Sí, sí, sí. Bueno, tengo mis dos hijos y bueno, la familia siempre espera y por suerte pueden entender esto de que uno tiene que viajar, de que hay fechas que por ahí son importantes si no puedo estar, torneos que tengo que viajar y quizás hay algo importante en la familia y no puedo estar, pero por suerte lo comprenden y me apoyan mucho, si no, esto no sería posible. Rami, ¿ahora hacia dónde apuntás? Obviamente estamos atravesando en todo el globo esta pandemia, pero ¿hacia dónde le apuntás como objetivo? ¿Cuál es tu meta? Y en este momento, si bien está todo parado, es poder ingresar en el curso nacional, que es la próxima meta que tengo y trato de llegar a eso. Y en el mientras tanto, tratar de no perder rodaje y de seguir aprendiendo, porque uno de cada partido aprende, de cada capacitación aprende, y bueno, la idea es siempre tratar de mantenerme y estar a la altura para cuando llegue el momento. Romina, me quedó claro, ¿no?, a partir de que empezamos a charlar, no solo por la tele, también por la radio, de que esta postura y esta forma que tenés de encarar esto va mucho más allá del deporte y mucho más allá del arbitraje. Tiene que ver específicamente con lo que decía Esteban, abrir puertas para que las chicas puedan hacer lo que las hace feliz. Y si es el arbitraje, bienvenido sea, ¿no? Sí, sí, es así, es así. Es una convicción que tengo en lo personal de que cada mujer ocupe el lugar que se merece, con el respeto, siempre lo digo. Y no tan solo en el arbitraje, que es en el mundo del fútbol, sino en todos los ámbitos. Yo comenté que en un momento trabajé en construcción y también me dieron el lugar. Y, bueno, manejo un remis y también quizás a lo mejor la mayoría son hombres. Y siempre con el tema del respeto de por medio, creo que la mujer gana un lugar y se hace respetar como corresponde, ¿no? Ha ganado un terreno importante también. A ver, si uno hace la lectura, el análisis a nivel nacional, han lanzado la Liga Profesional de Fútbol en la Argentina, se está jugando dentro de la élite. Imagino que uno también tiene ese sueño. ¿Por qué no algún día poder estar allí? Sí, 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 así es. Quizás, bueno, hoy como árbitro la mayor experiencia que tuve fue poder haber participado del torneo regional y, bueno, y haber podido ir a San Juan a representar a la provincia, donde fue el primer nacional femenino. Y eso también ya marcó una diferencia de ver que ahora nosotras las mujeres tengamos nuestro nacional a comparación de los varones. Y eso se valora mucho y haber sido parte de eso para mí también fue un antes y un después en el árbitro. Decías que tenías la intención, no sé si has tenido contacto con la dirigencia de la Liga Ushuaiense, pero, bueno, se está jugando futsal, se va a intensificar el futsal porque le quedan algunos días a la cancha abierta, tanto de mujeres como de varones, y después todo se va a centrar bajo techo porque se viene el invierno. Me imagino que tendrás intenciones de participar. Sí, 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 tal cual, estamos a la espera. Igual no he tenido mucho contacto con la Liga, bueno, por cuestiones laborales y todo, pero sí, siempre estoy dispuesta para lo que necesiten, no tan solo con el tema de dirigir partidos, sino con lo que necesitan mis compañeros que a lo mejor se están recién incluyendo en la Liga y que necesitan de ese apoyo del árbitro que tiene más experiencia, así que siempre estoy dispuesta para eso. Si tuvieras que analizar a Romina Gil como árbitro, ¿cuál sería un defecto y cuál sería una virtud hoy? Y yo creo que la constancia y la perseverancia, y que siempre tengo las ilusiones intactas. Romy, lo que se viene sin dudas a nivel local, más allá del futsal, es esto, ¿no? Lo que se está impulsando, el fútbol femenino que tiene su primer torneo, te tocó estar allí dirigiendo. ¿Cómo viste al fútbol femenino? ¿Cómo viste la competencia? No, la verdad que la competencia a mí me sorprendió, sobre todo muchos equipos del interior del país, que están en un nivel muy, muy bueno, incluso, bueno, el futsal que tenemos en Tierra del Fuego también se hizo notar, y eso también me pone muy contenta, porque nos lleva a otro punto, y ya poder competir a nivel provincial, y poder estar así, me parece maravilloso. Romy, te agradecemos muchísimo estos minutos para TVP Deportes, para la televisión pública, y bueno, como te dije, en alguna otra oportunidad, seguramente el fin de semana nos vamos a cruzar en alguna cancha, en algún gimnasio. Bien, bueno, muchísimas gracias, buenas tardes, gracias por tenerme en cuenta siempre, aprovecho a dar un saludo y agradecer a las familias que siempre apoyan, y bueno, mis sponsors que siempre están ahí haciendo el aguante para poder, para que pueda entrenar, y para que pueda surgir y poder participar en los torneos, que eso también conlleva tiempo, dinero, lleva todo eso, y ellos están para eso. Te agradecemos, Romy, te mandamos un beso grande y a seguir laburando, como siempre. Gracias. Menos mal que no estaba con la tarjeta, si no me sacaban. No, era roja directa. Viste, la árbitra, la árbitra, indistinto, Tincho. Bueno, bárbaro, a mí me parece, yo tengo ese pensamiento, y hemos visto, ¿no?, como a partir de algunas referentes, yo siempre la nombré a esas, y por ahí a veces las más veteranas como yo, me dicen, pero acá jugábamos al futsal femenino. Claro que jugábamos. Y no, estaba Coca, estaba Chela, y estaban todas las chicas. De ahí salen, obviamente, las que hicieron su campaña en la cancha 4, son las más grandes, como nosotros. Pero digo que después algunas referentes marcaron la era moderna, si se me permite el término, que es con la llegada de Anaí Vigil. Y Anaí Vigil, en adelante, ahí se fue ganando el espacio, se fue ganando terreno. De hecho, hoy, por ejemplo, en el futsal son 22 equipos. Los que tenemos dentro del plano femenino, hay 21 en el masculino. Mirá si ganaron terreno, Tincho. Nos vamos a ir a la segunda pausa, justamente, con una nueva pastilla de Carlos Timoteo Gringo. Dejó el mejor de los recuerdos por su coherencia, entre sus dichos y sus actos. Y en cada club por el que pasó, su figura dejó una marca imborrable. Tuvo un fugaz paso por River Plate, entre 1986 y 1987, con el que logró la vieja Copa Interamericana. Luego, llegaría una larga etapa en gimnasia y esgrima de la plata, en donde formó y preparó a una cantidad importante de jugadores que aún hoy lo recuerda. Los mejores recuerdos es cuando uno gana partidos. Y como es mi ferro, ganó muchos partidos y eso fue una satisfacción. Lo llevaba principalmente a los chicos, a todos lados. Buscaba de que el chico esté siempre alegre. Ahí quedará su imagen, con su infaltable gorra, su acento de Córdoba capital, como diría Rodrigo, y su gesto de hombre serio. Pero por dentro, profesaba un cariño enorme, no solo por el fútbol, sino por sus dirigidos, los jugadores. Hasta siempre, maestro Gribol, a donde quiera que esté, descanse en paz. Y de cuando en cuando, no deje de mandar alguna señal, para recordarnos que el fútbol siempre puede ser mejor. Y en el próximo bloque nos vamos a centrar justamente en lo que se viene, la apertura ya del Campeonato Provincial de Motociclismo. Ya venimos. Tercer bloque de TVP Deportes. Ya vamos a hablar en el cuarto de toda esta jornada de Copas Internacionales, porque todo se comprimió a partir de la problemática de los clubes colombianos que tuvieron que salir de su país a los compromisos. Entonces, ya está jugando Argentinos Juniors. Ya está ganando Argentinos Juniors. Gana 1 a 0, Tillo, es parcial la victoria del bicho que hasta el momento, puntaje perfecto y es puntero de su grupo. Pero lo decía Esteban en el cierre o en el adelanto del bloque anterior. Confirmado, comienza la actividad provincial, el Campeonato Provincial de Motociclismo, organizado en forma conjunta por AMU y Motoclub. Río Grande será en la zona de Tolguín, en la estancia de La Correntina. Los detalles a cargo del presidente de la Asociación Motociclística Ushuaia, Leo Jerez. Tres comisiones y bueno, lo que era la comisión de ahí de la zona de Tolguín está un poco retrasado en unos papeles, ahí tienen unos problemas un poquito institucionales. Entonces, vamos a esperar hasta septiembre que se reorganicen y después puedan continuar con este campeonato, ¿no es cierto? ¿Cómo tienen proyectado el provincial de este año? Hay un calendario de deporte motor de este año, como todos los años se juntan a Río Grande y se distribuye en la fecha como para no pisarnos los distintos deporte motor que hay en la provincia y esta era la segunda fecha ya del calendario que supuestamente teníamos para este 2021. La primera era en febrero y no la utilizamos debido a que falta organización entre las instituciones y no nos... veíamos también que había muy pocos participantes, estaban todos muy metidos en el tema de la vuelta, los números y los gastos eran importantes, así que decidimos no organizar nada en ese momento y tirarnos para esta fecha. Este reglamento de este año tiene las dos modalidades, es Enduro tanto y Cross, pero el tema de Cross lo vamos a ir evaluando debido a la circunstancia y debido, bueno, pidiéndole autorizaciones al COE y vamos a ver qué pasa para noviembre o diciembre porque sabés que el tema del Cross lleva público que no está permitido, entonces los números son mucho más importantes, los pilotos también bajan muchísimo en vez de tener 80 corredores a lo mejor tenés 35 o 40, entonces son cosas que se van a ir evaluando sobre la marcha y hablando con los pilotos a ver qué podemos realizar. En este fin de semana hemos charlado ahí en la correntina, cambio en la correntina, los dueños del camping del campo nos han solicitado aparte del COE porque es obvio que no se puede, no nos permite el ingreso del público desde los dueños del previo ni tampoco la modalidad y no es cierto por el protocolo que hay, así que se ha decidido que es un participante con tres colaboradores, así que vamos a hacer todo, todo, todo lo posible y lo estamos remarcando a cada rato en todas las redes sociales de que es sin público y que no vayan porque vamos a hacer una especie de cono antes de llegar a donde vamos a ir depurando el ingreso, es la idea, esperemos que la podamos llevar a cabo y de buena manera. Sí, tuvimos una reunión la semana pasada, tuvimos 12 participantes, otros se conectaron por Face, por WhatsApp y estuvimos conectados y metimos mucho hincapié en eso, en que cada piloto tiene que fomentar esta idea y esta nueva modalidad de competencia que es, si ellos la quieren disfrutar a la competencia que van a tener que hacer eso, no incentivar a que vaya el primo, el tío, el abuelo, total, no pasa nada, no, tenemos que ser nosotros los que incentivemos a que si queremos competencia durante el año, lamentablemente debido a esta pandemia tenemos que hacerlo de esta manera. Muy clarito lo que dijo Leo Jerez, estas son las condiciones para correr, se corre sin público, no puede ir nadie, tres personas asisten, van a correr los más chiquititos el día sábado, el domingo arrancan los cuatris, se van los cuatris, vienen las motos, no puede ir el tío, el primo, no va a haber nadie, uno, vos fuiste a la correntina alguna vez, sí. Y apela, obviamente, apela a esto, a la conciencia social, a la responsabilidad social, a que no vaya nadie, no pueden ir, que no los acompañen. Es un predio privado que les cede las instalaciones, ya no solo el COE, el predio le pide que no vaya la gente, que solo vayan los protagonistas, que tengan esto de distanciamiento entre los cuatriciclos y las motos, ya no se van a juntar como antes, uno va, compite y se vuelve. Carga, si tiene que enganchar, si tiene que subir su vehículo, su moto, su cuatriciclo y se vuelve a su ciudad porque decíamos, hablabas de más de 100 inscriptos. Claro, sorprende esto, el parque que ya está confirmado, hay 105 inscriptos, se pueden sumar tres más, pueden llegar alrededor de 110 como máximo, tincho, pero ya son más de 100 los pilotos que van a participar. Se puede sumar un acompañante más, eso es lo que se le permite el piloto, los tres acompañantes y listo, y punto. Pero esto, el detalle de a mes y medio de la Vuelta a la Tierra del Fuego, de la complicación de lo que fue el 2020, bueno, que tenga esta cifra, que tenga este parque es sin dudas para celebrar. La lectura también, no nos olvidemos que corrimos una Vuelta a la Tierra del Fuego reducida y la gente se tiene que haber quedado con muchas ganas. Tal cual, y lo ha demostrado volcándose de esta manera, no, masivamente a cada una de las inscripciones. ¿Sí te parece, Tincho? Ahora sí. Ahora sí, dejemos de lado el casco, dejamos de lado la moto, nos metemos en el futsal, eh, quise entrar ahí, pero no me dejaron, me cortaron ahí, quiero entrar a hablar de este clásico en el fin del mundo. Parece un partido de la elite, porque parece San Lorenzo contra Boca, pero son los nuestros, son los del fin del mundo. Parecen los de Pecio contra los de Evaporá, que dice usted. Tal cual, eso es lo que te iba a decir, son los cuervos del fin del mundo y el equipo de Boca, Ushuaia, en este caso en la continuidad del torneo Néstor Puebla. ¿Esto cuándo fue? Fue el fin de semana, fue el día que me tocó a mí trabajar, Tincho, El día que se mojó, tal cual, esta fue una de mis pocas actividades bajo techo con el otro futsal, desde luego, que ya hemos repasado. En este caso fue victoria 4-1 del equipo de los cuervos del fin del mundo. Tres goles para Llama, uno para Salgadito, para la victoria de este equipo de los cuervos que hasta el momento se presentó dos veces, puntaje perfecto, empieza a hacer sus primeras armas dentro de este certamen, porque viene de la federación. Claro, lo decías hace un rato que tiene equipo en los dos lados. En los dos futsal. Y muchos de estos jugadores, no son jugadores de futsal, son de cancha abierta, claro, y tienen que empezar a agarrar rodaje también así. Ahí ven el gol de Salgado, uno de los cuatro goles, decíamos, que han marcado los cuervos del fin del mundo. Tres para Llama, uno para este jugador que fue parte y capitán de la selección juvenil de K en nuestra ciudad. Bueno, y el Graf dice que arranca hoy otra vez. Y esta noche tendremos partidos no solo del masculino, sino también del femenino. La continuidad desde las 20 en el Petrina, dos equipos de escuela municipal van a hacer ahora uso de las instalaciones desde las 20. El E frente al D. Parece un abecedario, pero es así, porque son un montón los escuelas municipales, los equipos de Ana y Vigil. Esto en cuanto al femenino, 21 horas a MPS frente a camioneros, el camión que debe presentarse el fin de semana dentro de la órbita provincial de esta Copa Argentina. Ahora va, en este caso, con su equipo principal a jugar por el torneo local. 21 horas continuidad de esa tercera fecha de lo que es el futsal. AFA de nuestra ciudad. Y entrevistó goleadores. Hablamos con Franquito Llamas, hablamos con el goleador del partido, esto nos dijo. La verdad que es una nueva experiencia para nosotros y entonces arrancar así es positivo para ir mejorando día a día y bueno, afianzarnos en lo que es el torneo de AFA, ¿no? Hablamos un poquitito de esto, ¿no? Porque ha sido la decisión de todos pasarse a esta asociación, más que nada estar dentro de AFA. Hablame un poquitito de esto, ¿cómo se ha tomado desde el plantel? Sí, bueno, la idea es que los cueros participen en todo, ¿no? Porque como institución creo que en estos torneos tenía que estar y bueno, la decisión fue tomada más que nada por los jugadores más grandes que queríamos darle iniciativa a todo esto y bueno, y para todos los chicos que tenemos que hay muchos juveniles y entonces la idea era sumarnos pero más que nada dejarle el protagonismo para todo ello así que bueno, fue tomada, tuvimos el apoyo de los dirigentes de todos y bueno, acá estamos. Hablame un poco del juego porque uno tiene que entrar en este juego que es muy rápido casi sin transición pasan de ataque contra ataque. Sí, bueno, la verdad que para nosotros imaginate, Esteban, que venimos de Fútbol 11 bastante sorpresivo es un ida y vuelta terrible pero bueno, como te digo, la idea es arrancar con dos triunfos es positivo porque bueno, tenemos para trabajar todo lo que es el sistema este y bueno, y sin duda estar bien físicamente porque te exige eso. Ahí estaba Franquito Llamas, decían, lo miraba, no solo el apoyo de la propia nota sino el apoyo anterior que bueno, uno de los debutantes es este equipo de Boca-Ushuaia que es un poco esto que ha organizado la filial de Boca en nuestra ciudad y que de a poco va haciendo experiencia. Va entrando en clima, va mejorando partido a partido. El que no lo dice y el que cuenta un poco esto lo que vos venís diciendo Tincho, que fueron mejorando a medida que se fueron presentando esta es la tercera jornada y fueron bajando la cifra, todavía no pueden ganar pero van en busca de eso es el arquero justamente de Boca-Ushuaia. Bueno, creo que de a poquito este es nuestro tercer partido y que de a poquito vamos mejorando un poco, esto es un club que ha arrancado hace dos meses, cuesta mucho mantener un buen pie, mantener los entrenamientos, mantener los jugadores en todos los partidos pero de a poquito venimos bajando, hasta ahora todavía no podemos ganar nuestro primer partido pero poniéndole siempre la mejor el entrenamiento y yo creo que de acá en lo que pase este primer campeonato vamos a ir mejorando de a poco. Con el correr de los partidos van alcanzando también volumen de juego, van entrando en clima también en lo que es el futsal, en esto de que casi no haya transición o que sea ataque contra ataque para todos. Claro, claro, aparte es muy difícil que un equipo nuevo que todavía los jugadores muchos no se conocen nunca jugaron, hoy por ejemplo jugaron por primera vez algunos y son cosas que con el tiempo con el entrenamiento con el esfuerzo se va a poder ir mejorando. En el día de hoy te tocó actuar bastante, te estuvieron peloteando bastante, te tocó hacerlo de la mejor manera, contanos cómo lo viviste vos desde el arco. No, bien, a mí yo siempre he atajado desde hace como 10 años y es defender el arco esos tres palos es defenderlo con lo que puedas con la cara, con el pecho, con la mano, así que dentro de todo cuatro goles, cuatro a uno no es una gran diferencia para el futsal, así que contentos, contentos igual. Venía de un viaje yo y estaba como arquero suplente y ahí justo lo echan en los primeros minutos a nuestro arquero titular así que a ponernos el pecho por boca, ¿verdad? Hablando de eso, bueno, te tocó entrar en ese edificio y bueno, te tocó hacer un gran partido así que felicitaciones a seguir mejorando partido a partido y ya va a venir esa victoria tan esperada. Bueno, muchas gracias, que tengamos un buen fin de semana. Saludos. Puede venir Andrada ahora que está medio enojado. No, tiene para unos cuantos días, tiene para unos mínimos diez días más allá en Guayaquil, no sé así. ¿Por qué dice eso? Si el arquero anduvo muy pero muy bien, sostuvo muy bien el arco de Boca Ushuaia que viene mostrando que va mejorando, que va entrando en clima otra vez, entrando en tono de lo que es obviamente el futsalafa local. Bueno, y no podía faltar el basque. No podía faltar el basque y otro que va entrando a tono con lo que viene sucediendo en su liga es el demonio campazo, que ayer tuvo una noche de ensueño, hizo de todo. Escucha, tincho, fueron 16 puntos, nueve rebotes, cinco robos, cuatro asistencias y dos tapas para el demonio campazo que metió todos los casilleros de esa planilla estadística para la victoria de Denver Nuggets sobre los Knicks, sobre el New York Knicks, ahí lo vemos, en acción, penetrando, marcando, doble y falta, sacó allí, hizo de todo el enano que encima ahora la está metiendo de triple. Minutos finales de TVP Deportes a puro fútbol. Arrancamos y nos hace sumar. Esto es sudamericana. Esto es sudamericana, esto dentro de la actividad de los argentinos allí, este es el grupo G que lo tiene a Emelec en lo alto y en ese seis puntos el conjunto ecuatoriano. Lo sigue ahí nomás con este triunfo, cuatro puntos para Talleres de Córdoba, tres puntos para este Bragantino que ha caído en la jornada de ayer. Victoria, importante en condición de visitante para este equipo de Talleres de Córdoba. Esta particularidad dentro de... Son muy buenos los dos. Sí, dentro del arco lo sosteniendo ante el equipo brasileño que mantiene el gol de esa bala de cabeza. Ahí nomás está central con cuatro. 12 de octubre también tiene cuatro puntos. Juega en la jornada. Sí, tremenda. Impresionante. San Lorenzo que marcha último en este grupo. ¿Contra quién juega el fin de semana? ¿Y este fin de semana? A ver, no recuerdo la fecha. ¿Contra quién juega? No recuerdo. Sí. ¿Juega con Rossi? Sí. ¿Juega con Rossi? No, no lo recordaba por eso. Claro. Mirá vos. O sea que Pisi Pisi Rucho de un lado y Davove del otro se van a jugar una pelinola entre sí para ver qué puede llegar a suceder, qué puede llegar a pasar allí. Ahí está la pelota que le digo de Brown sobre el final. Mirá, impresionante. A ver, Fatura con esa. Oh, tremenda. Tremenda volada. Para mañana todo lo que suceda ahora en breve porque está jugando Argentino Junior está jugando Yo traje mi tablet. Está jugando Arsenal. Juega San Lorenzo, juega Lanús, juega River también. Absolutamente todos y el último partido si no se durmió la siesta la equidad juega con Lanús a las 11 de la noche. Nos vamos. Nos vamos, Tincho, nos vamos como siempre con el clip. Hasta mañana. Soy Franco Llamas, jugador de los Juegos del Fin del Mundo. Quería mandar un saludo muy grande para TVP Deportes. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.